Hola que tal amigos, me presento, mi nombre es Ismael Macías Reyes, les mando un cordial saludo a todos los seguidores de Locos por CarAudio, vamos a hablar un poco de la marca 11 audio, pues las características de este subwoofer es de que es doble bobina, 4 más 4 ohms, el modelo es el L-subwoofer 1230, te puede resistir un poco más de 1000 watts RMS y pues aquí a su lado tenemos un amplificador modelo 2400.1, el cual es estable a 2 ohms y te puede ofrecer un poco más de 1200 watts RMS sin un problema, ahorita pues estamos haciendo la prueba mecánica de este subwoofer, lo estamos trabajando a los 8 hertz y pues este amplificador a mi punto de vista sería la dopla correcta para este subwoofer, atrévete a probarlos, créeme no te arrepentirás, si tienes alguna duda y requieres un corte técnico si es para servirte, llámame al celular 392-113-1782 y con todo gusto te atenderé a la brevedad posible, cualquier producto que necesites en cualquier lugar de la república mexicana te lo puedo mandar sin ningún problema, soy un entusiasta y apasionado por el audio, soy instalador y pues algunas fórmulas que me han resultado te las puedo compartir con todo gusto, en esta ocasión pues te voy a hablar de este subwoofer en el cual pues la experiencia que tuve fue de que logré sobrepasar con 6 piezas de este modelo los 160 decibeles en el cual usamos un amplificador en aquella ocasión modelo 6000.1D y te estoy hablando que fue en las finales nacionales de la NSCA, obtuve un muy buen resultado, la marca pues es una marca de innovación en la cual pues vienen productos de muy buena gama, subwoofer que te van a resistir un poco más de 4000 watts RMS, amplificadores que te van a ofrecer un poco más de 8000 watts de potencia RMS, en si estén al pendiente, esta marca viene con todo y pues te puedo decir que es una marca que está creciendo y pues aproximadamente yo ya tengo 10 años de trabajar con esta marca, es una marca muy confiable y a mi punto de vista pues es una marca que va a tener muy buena experiencia en adquirir sus productos, cualquier duda, aclaración recuerda estoy a tu servicio y si necesitas el catálogo más reciente, si necesitas asesoría, si necesitas la lista de precios estoy para servirte recuerda mi nombre es Ismael Macias Reyes y estamos con todo con la marca Eleven Adiós pues aquí les vamos a mostrar un corto video de como conectamos en paralelo para trabajar mecánicamente de arranque nuestro subwoofer a los 2 ohms aquí vemos de que manera conectamos nuestro subwoofer de 1000 watts RMS hacia nuestro amplificador Eleven Audio aquí está la manera que conectamos y un consejo recuerden adquirir cables de alimentación para sus amplificadores 100% cobre y en esta ocasión pues nosotros usamos una fuente de 200 amperes regulada para alimentar nuestro amplificador un subwoofer pues estéticamente muy bien muy bien hecho con sus terminales podemos checar que está muy muy bien hecho una estética muy padre la verdad aquí está su cono su cubre polvo vemos que la suspensión pues está cosida al cono de papel una suspensión pues muy muy robusta una manera de decirlo y pues vamos a hacer una pequeña prueba a ver qué tal les parece amigos un saludo